Chequeate este sandwichito, sencillito pero bien sabroso. Este fue un pork butt o Boston butt que hicimos al caldero con muchos condimentos, mucho sabor y hasta en jugo de china. Mira para allá como está esto, chequeate. Mira como sale ese huesito. Ay mama. A diferencia del pork shoulder, es una carne que queda pero bien jugosa, bien sabrosa por la cantidad de grasa que tiene. Mira esto. Wow. Es ideal para hacer el pork pork. Pero a esta vez yo lo voy a hacer de esta manera. Esto es jugo de china, yo la cociné en jugo de china y créeme que quedó espectacular. Mira como se es barata esto, es una carne que se hace en nada. Mira para allá. Brutal. Y esto la quiero para hacer unos sandwichitos bien chéveres. Mira esto, chequeate esto. Chequeate esto. A otro nivel. Mira para allá. Y el sandwich se va con pan chabata. Y para este tenemos una mantequilla compuesta que le echamos ajo, un chininin de perejil, pimienta roja. Oye y acuérdate, siempre mantequilla, nunca margarina. Y este lo voy a embarrar sin miedo, de tepe a tepe, de lado a lado, que esa mantequillita compuesta tenga mucha presencia. Yo creo que así está súper bien, mira para allá. Bien embarrado. Y de aquí lo voy a llevar al airfryer para que tueste un poquito. Hasta que nos quede así. Wow, hasta solito me lo como. Pero vamos al mambo. Vamos a hacer unos sandwichitos bien chéveres, sencillitos. Mira, con mucha carne. Mucha carne. Acuérdate. Un sandwich ciego no la hace. Que quede pero bien ataponadito, pero bien ataponadito. Mira para allá. Así es que me gusta, que no quede ciego. Tírale más, vamos a tirarle más. Sin miedo y sin pena. Mira esto. Vamos a añadirle más sabor, vamos a tirarle un pepinillito, dos lascas de pepinillo que le va a añadir un sabor pero brutal. Mira esto. Ahora le tiramos un poquito de mostaza y ya esto está al otro lado. Wow, te dije que era un sandwichito sencillo y así de sencillo es que se va. Mira. Chequéate esto. Lo picamos en dos porque el pan no es muy grande. Pero chequéate esto. Mira esto. Mira esto. Ay, mamá. Demasiados sabor hay aquí. Mira para allá. Bien cargado. Wow, esto está pasado. Mira para allá. Y como te dije anteriormente, la mantequilla compuesta tiene un sabor y le da un toque pero bien brutal. Si te gustó, comparte y comenta o déjame saber qué le añadiría. Buen provecho. Nos vemos la próxima.